Gracias a la vida ¿Qué me ha dado tanto, mi diodo solcero, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro de blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado? Y en las multitudes, al hombre que yo amo Gracias a la vida ¿Qué me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando La ruta del al, del que estoy llamando Gracias a la vida ¿Qué me ha dado tanto, me ha dado la marcha De mis pies cansados, con ellos anduve Ciudades y charcos Raelas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida ¿Qué me ha dado tanto, me dio el corazón, que ha quitado su marco? Cuando miro Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al vuelo Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida christina Raúl No No Tengo 85 Vi Gracias.